Escuchemos, queridos hermanos, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, ¡Vengan a mí, ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar! ¡Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde! Así encontrarán descanso, porque el yugo que les doy es suave y la carga que les doy a llevar es ligera. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En este texto encontramos que dos veces se repite la palabra humilde. Y dice que los soberbios, engreídos, prepotentes y sabios, entre comillas sabios, nunca conocerán profundamente a Jesús. Se quedarán solamente en una superficie, no bajarán a lo profundo, no conocerán profundamente al Señor. Porque aquí dice, Jesucristo alaba al Padre, exulta de alegría, exulta en alabanza, al darse cuenta que Dios ha descubierto su amor, su presencia, y llena de gozo a los sabios, perdón, a los humildes, a esta gente que siempre se sentirá necesitada de Dios. Aquellos que suplican constantemente a Dios porque se saben pequeños, indefensos, y reconocen desde lo profundo de su corazón que solamente en Dios se encuentra la fuerza, y por eso estarán siempre dependiendo de su amor, dependiendo de su poder, de su ayuda. Es maravilloso el descubrir que aunque en esta vida siempre encontramos dificultades, problemas, cansancios, en donde sentimos que nuestras fuerzas no dan para más, sin embargo Jesús dice, vengan a mí. Todos los que se sientan agotados, yo los haré descansar. Esta vida es un valle de lágrimas, como nos dice la oración de la Virgen. Este valle de lágrimas, sin embargo, puede ser consolado si tenemos a Dios en nuestra vida, si buscamos la presencia de Dios. Por eso, queridos hermanos, el sufrimiento es algo inevitable, o sea, de un lado y de otro nos puede llegar, porque el sufrimiento nos viene a purificar, pero Jesús nos invita a llevarlo unidos a Él. Y que aceptemos, es muy importante esto, aceptar el yugo que Jesucristo nos propone, que Jesucristo quiere compartir con nosotros. Y dice aquí que entonces, la carga que Él nos da es más ligera, esa carga se vuelve más liviana, porque no cargamos solos, sino que estamos unidos a nuestro Señor Jesús. Muchas, muchas bendiciones.